¿Te gustaría poder jugar este nuevo Free-to-Play que podemos estar jugando desde PC, Android, iOS y Mac para poder generar riquezas desde una plataforma muy muy fácil de usar, muy entretenida y tener grandes ingresos? Muy buenas a todos, espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a su canal de NFT Gaming, donde acá decimos toda la verdad. Chicos, hoy quiero presentarles Metal Hair. Bien, es un proyecto de NFT enorme, con auditoría y grandes grandes partners que vamos a verlo el día de hoy. Obviamente, ya estando dentro de la hermosa página que tienen, la verdad es muy muy linda. Como ven, tenemos diferentes formas de poder jugar. Tenemos, creo que la cámara no lo llega a tapar, bueno, llega a tapar un poquito, dice web. Lo podemos jugar desde Android, desde la aplicación y de iOS, como les digo. Así que pueden venir y tocar, depende de cómo ustedes prefieran jugarlo, la verdad. Bien, tenemos el Marketplace y el token, algo que no me quería olvidar, el token está súper, súper activo. El token ya está enlistado, está casi 10 centavos, estuvo un poquito más arriba. Si corremos en el tiempo, tenemos un poco más, vamos a ponerlo más o menos en un mes. El token llegó hasta casi, 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 ponemos un poquito más, hasta casi un dólar. Llegó hasta acá, que fue unos sesenta y pico. La verdad que súper, súper bien. Bien, y hoy tenemos que va subiendo de a poquito. La verdad que está muy buena la gráfica. Bien, algo que quería destacarlo. Y decirles que también vamos a tener el día de hoy muchas formas de poder generar. Bien, vamos a poner al español. Vamos a poder tener muchas formas de generar. Porque no solo vamos a tener que combatir, como vimos al inicio, sino que tenemos para, vamos a poder craftear nuestros NFTs que vamos a poder jugar de la forma gratis. También vamos a poder tener el modo Farming y también el modo de apuestas. Vamos a verlo muy bien. Acá tenemos el trailer que vimos al principio. Que véanlo, dura dos minutos y pico. Véanlo ustedes, ya así no perdemos mucho tiempo. Mira, acá dice Campaña, Peleas Rápidas y Torneos. Después tenemos cómo jugar. Acá, bueno, juega y gana. Dice los innumerables formas de ganar dinero en Metal Gear. Intercambio de artículos en el Marketplace. Accesos, granajes en el mercado de NFT. O sea, son las piezas que ahora vamos a armarnos un NFT rápido. Acá tenemos las diferentes formas. Lo que tiene este juego es que podés armar miles y miles y miles y miles de Hears. Que son, obviamente, estas, a estos NFTs armas, entre comillas. Que vamos a poder usarlos de una forma gratis. Y vamos a poder personalizarlos como nosotros querramos. Algo súper importante. Acá tenemos el Tokenomics. La verdad que está súper lindo. O sea, no hay nada extraño. La verdad que está súper bien. Los advisors nada más tienen, o sea, los dueños tienen el 3%. Pero algo muy importante. Miren todos los trabajadores que tienen. Son 4, 8, 12, 15. O sea, un mantonazo. Sí, más o menos dije bien, ¿no? 4, 8, 12, no, 16. Perdón, le arrayo yo, le arrayo yo. Me parecía raro, el número raro, ¿no? Miren, acá tenemos los Tokenomics. Que el juego salió en noviembre del año pasado. Estamos recién por acá iniciando esto. O sea, súper, súper bien. Y tiene todo lo que va a durar el año. Después tenemos los advisors. Que tenemos acá más gente todavía trabajando para el equipo del developers. Y los inversores. Miren la cantidad de inversores que tenemos en este juegazo. Bien, y acá tenemos más aún todavía donde están listadas. Donde podemos encontrar. Toda esta gente metió mucho, mucho dinero para poder jugar este hermoso juego. Bien, para poder jugar, tocas arriba de lo que vos quieras. Acá obviamente te va a descargar las cosas. Pero si querés jugar de la web, tocas acá arriba. Y venís acá. Bien, vamos a hacerlo desde el paso 1. Bien, venís acá. Nos va a cargar la pantalla. Bien, podemos conectar la wallet o descargarla desde... ¿Cómo se llama? Desde la Play Store. Venimos aquí y nos da dos formas. Acá ya arrancamos con nuestro NFT. Que lo vamos a poder comprar si quieren en el Marketplace. Con el Token. O el modo Free to Play. Que jugando nos va a dar, obviamente, los puntos para poder armar. Vamos a agrandarlo esto. Para poder armar nuestro NFT. Que no lo vamos a poder tradiar. Pero vamos a poder jugarlo para poder ganar estos tokens. Bien, te quedás la cuenta. Si no tenés la cuenta, venís tocas acá abajo. Te dice agregar tu mail. Dos veces la contraseña. Listo. Vamos a poner la contraseña. Bien, ya estando dentro del juego. Una vez que pusimos la contraseña. Acá vamos a poder armar nuestro tanquecito. Por así decirlo. No es nuestro tanque. Bien, acá ya tenemos diferentes presets ya hechos. Tenemos el 1, que es este acá. El 2, que no lo armé. Y el 3 tampoco. Yo, la verdad, jugué un par de partidas. Así que vamos a probar cómo nos va hoy. Bien, acá tocamos en esta parte. Podemos, obviamente, ver nuestro NFT. Acá tenemos para poder ver un ranking, por así decirlo. Estas son las batallas pendientes que tenemos. Donde tocamos las llaves. Son lo que podemos armar. Por ejemplo, tengo este hecho. Pero toco este. Lo arrastro para acá. Podemos armar acá. Ese es el chasis, ¿no? Después tenemos las ruedas. Puedo ponerle estas. Y a ver, estas que hacen daño. Y estas que van más rápido. Ahí, más o menos. Vamos a ponerle, por ejemplo, tenemos este que te muerde. Este que tira unos rayos láser. Este que tira como tiros. Este que tira una cosa. Este que tira otra. Este como una pinza. Que te levanta. Y después tenemos acá. Que son, por ejemplo, el cañoncito. La arma secundaria. Después tenemos esto acá. Que es como un otro tanque. Después este no podemos poner aún. A ver, la estrella. Vamos a probar. Vamos a armarlo ahí. A ver. Con este tanque. Te parto. Bien. Vamos a cambiar esta arma. Que no la quiero. Vamos a poner esta. A ver. Esta que tira el lásercito. Creo que si estos dos. Te agarro, te parto. Bien. Una vez que lo armamos todo a nuestro gusto. Le damos acá al cassette de guardar. Acá nos dice la vida que tenemos. El ataque. Por ejemplo. Esto no me di cuenta. A ver si ya saco. Pongo este. A ver. Si me cambia algo. A ver ahí. No. 580. Bueno. Vamos a ver cómo nos va en esta batalla. Una vez que nosotros ya comamos todo. Esto aún está. Este es el tema de la música y eso. Eso lo sacamos. Bien. Una vez que ya tenemos todo hecho. Venimos a la primera parte. Le damos Start Fight. Bien. Vamos a iniciar la batalla. Y vamos a ver cómo es más. Ahora nos vamos a los tokenomics. Bien. Venimos acá. A ver cómo nos va en esta batalla. Es automático. A ver si hasta que lo tengo de cerca. Creo que lo tenemos acorralado. Esto no sé qué hace. Es un aura. A ver qué tal. No. Nos gana porque me equivoqué. A ver. Vamos a hacer una más. Una más. Las batallas son rápidas. Venimos a la tuerca. Cambiamos el del fondo. A ver. Vamos a poner este cañón. Estas ruedas las ponemos atrás. A ver si cambiamos las ruedas. Vamos a poner esta con la risita. A ver qué tal. No. Estas son más grandes. A ver si hay una. Las chiquitas igual que la otra. A ver esta. Eso. Ahora sí. Bien. Estas son más rápidas. A ver qué tal. Guardamos ahí. Le damos acá. Una batalla más. Una batalla más. Porque a ver. Está bueno. Bien. Una vez que nosotros ganamos. Quiero ver si podemos llegar a ganar. Así les puedo mostrar lo que nos da. A ver qué tal. Pimba. Uh. Le metió turbo. Ay no. Ya está. F en el chat me parece. A ver. Ay. No sé. A ver. A ver si lo llegamos a ganar. O la perdemos por poco. No. La perdemos por poco. La perdimos por nada. Una más. Una más. Una más. A ver. Una más. Una más. Una más. Bien. A ver. Una más. Cómo nos va. Quiero ver una batallita más. A ver. Así les puedo mostrar. Le metemos turbo. Le metemos ahí un cabezazo. A ver. Ay no. Otra vez. Nos va mal. Seguro. Seguro que nos va mal. Bien. Son 10 segundos. Ay. Lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Sí. Nos va mal. Bien. Después de ganar por fin una partida. Después de varios intentos. Acá nos da. Dice victory más 15. Nos da nuestra recompensa. Bien. Y con esos vamos a poder ir armando. Obviamente un poquitín más. Más. Más fuerte nuestro NFT. Que vamos a poder armar. Bien. Después tenemos diferentes funciones. Acá tenemos por ejemplo. Vamos a poder pelear con todos estos. Que son todas batallas pendientes que tenemos. Después venimos aquí en la tuerca. Vamos a ir ganando poco a poco diferentes ataques. Y eso. Acá podemos por ejemplo. Updrearlo. Vamos a ver si podemos updrear. A ver. El arma esta que tengo. A ver si puedo updrear ahí. Bien. Updrear. Me deja. Necesito un token. A ver. No. Todavía no puedo. Porque recién tengo 30. Necesito más. Más. Créditos. Para poder. Mejorar. Este hermoso NFT. Bien. Ya mostrando más o menos. Cómo se juega. Y cómo podemos. Armar nuestro NFT. Después de varias partidas. Obviamente. Vamos a poder competir. En los torneos. Bien. Que vamos a tener. En. En este hermoso proyecto. Después tenemos el Marketplace. Que vamos a poder. Obviamente no vender nuestro NFT. Que se va a armar gratis. Entre comillas. Porque tenemos que jugar para tenerlo. Vamos a poder venir acá. Y después. Con estos puntos. Que estábamos ganando. Vamos a poder comprar. Estos NFTs. Bien. Entonces. Acá. Viste la Wallet. Todo perfectísimo. Bien. Nosotros tenemos 30 más. Podría comprar recién. Esto. Tendría que probar. La verdad. Bien. Pero no quiero gastarlo. Porque. Todavía quiero armarme mi propio NFT. Para poder jugarlo. Si le gustaría que traiga más juegos free to play. Déjenlo en la descripción. Bien. Después tenemos el modo Staking. Acá tenemos el modo Stake. Venimos acá. Podemos. Adoptar. Adoptar. Podemos. Entrar con este plan. Después tenemos el Gran Staking. O el Meta Staking. Que son los obviamente. Para la pool. Y esto es lo que nos va a ir dando. Después tenemos. La parte de acá. Que es el Swapestack. Donde nos va a decir. Cuántos. Cuánta inversión hay. Cuánto podemos meter. Nosotros también. Vamos a ponerlo acá. El Española. Si ustedes lo pueden leer también. Que dice. Criterios de los ganadores. Los dígitos. Son sus boletos. Que coinciden. En el orden correcto. De derecha e izquierda. Bien. Este sería como. Un sorteo. Que vamos a poder entrar. Entonces tenemos. El Staking. Que tenemos acá. Y un sorteo. Entre comillas. Semanal. Que vamos a poder participar. Y ganar. Obviamente. Este boleto. Nos cuesta un par de tokens. Y nosotros vamos a poder. Depende. Depende de lo que nos salga. Vamos a ganar. Como cualquier sorteito. ¿No? Bien. Entonces. Decirles. Que es un proyecto enorme. Que tiene una comunidad. Muy grande. Miren lo que es Tele. Telegram. Sí. Telegram también es muy grande. Pero miren lo que es Twitch. Twitch. Twitter. Se me mezcla todo. Bien. Acá tenemos todos los posteos. Ven. En la descripción también va a estar. Y decirles. Que. El. 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 El White Paper. Está todo. Super. Mega. Archie. Desarrollado. Bien. Vamos a ir. A lo más importante de todo. Este tema de la tecnología. Acá. Bueno. Acá. La forma. Como se juega. El diseño del juego. La historia. Bien. Y quiero ir a la parte más importante. El equilibrio del juego. Que es. Donde nos cuentan como los. Eh. Los MNF. No van a ver. Super población de NFTs. Como pasó en el tema de las plantas. ¿No? Ganan un. Eh. Ganan el NFT. Acá nos está diciendo. El NFT único. Que podemos armar. Bla. 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 Eso. Super bien. Los materiales que necesitamos. Los invito a venir al disco. Al Discord. Al White Paper. Para poder. Eh. Leerlo al detalle. Yo no lo hago. Porque si no va a ser un video de 40 minutos. Y si les gustaría. Déjamelo saber en los comentarios. Bien. El modo de juego. Que es. Eh. Que vimos recién. El de pelea rápida. Que fue. Que perdimos y ganamos unas cuantas. La campaña. Que estaba al costado. Los torneos. El edificio de gremios. Pero acá. Torneo de gremios. Básicamente. Que eso está un poquito más adelante. Aún no. Bien. La operación de los NFTs. Las subastas. El alquiler. Bien. Acá nos va a contar. Que podemos alquilar también. Los NFTcitos. Y. Quiero ir a esto. Donde dice. Gratis para jugar. Con el objetivo. De ampliar el acceso a los jugadores. De juegos tradicionales. Metal Gear. Creó su propio servidor. Para los jugadores. Que aún no son. Que no usan criptomonedas. Y quieran participar. Y experimentar las características. Mechiparts. Y otros elementos. En la versión. Que no es NFTs. Son elementos del juego. Y los jugadores. Pueden crear su propio Hearth. Que es el tanque. Competir con otros jugadores. Y obtener recompensas. De las batallas. Los elementos del juego. No son intercambiables. Con elementos NFTs. O sea. Lo que vamos a poder jugar. Ganar de la forma gratis. Lo vamos a poder usar. Pero no se va a poder comercializar. Perfecto. Eso es lo que quiere ir rápido. Después acá dice. Juega y gana. Donde tenemos las diferentes cosas. Que les mostré. El stake. En el sorteo. Y eso. El sistema económico. Es un sistema muy grande económico. Vamos a dejarlo acá nomás. Pero vénganlo al detalle. Porque tenemos muchas más cantidades. Bien. Y después tenemos el tema de los tokenomics. Como está súper desarrollado. El contrato lo dejo en la descripción. Así que lo van a tener ahí a mano. Bien. Y la utilidad del token. Con el token vamos interno. Vamos a poder hacer muchas muchas cosas más. Y algo que están queriendo hacer. Es esto. Es esto. Van a querer hacer un metaverso. Bien. Entonces. Lo que vamos nosotros a poder usar. Este tanquecito. O como quieran llamarlo ustedes. Lo vamos a poder usar en otro juego. Que están creando estos locos. Que están acá abajo. Todos los partners que están acá. Aún no puedo decir bien el juego que van a lanzar. Pero van a ser un metaverso muy muy grande. Entonces. Tengan en cuenta que este proyectazo. Lo voy a estar trayendo. Si a ustedes les interesa. Otro video más. Así que. Si a ustedes les interesa. Los juegos free to play. Háganmelo saber en la descripción. También recuerden que pueden jugar en todas estas plataformas. Y poder divertirse. Que es lo más importante. Y ganar dinero de una forma divertida. Chicos. Si llegaron hasta acá. Es porque les gustó el video. Recordá dejar tu hermoso me gusta. Si es tu primera vez. Suscribite. Activa la campanita. Si papá YouTube. Te notifica cuando traemos un próximo video. Y en la descripción. Tenemos un sorteo activo. Que van a poder participar por grandes premios. Chicos. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima. Nos vemos.